Bueno, aquí seguimos trabajando con el equipo para mañana el aniversario del Santísimo Sacramento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos Nazario. Saludos. Saludos. Aquí trabajando. A donde tú quieras. Aquí seguimos trabajando. Saludos. Saludos. Saludos Juan y Ortiz. Aquí seguimos. Saludos. Saludos. Saludos Carlitos. Saludos a Connie. Saludos a Connie. Saludos a Connie. Agus. Aquí seguimos trabajando con el equipo. Saludos Daniela. Saludos. Saludos para el perro de mi ex. Vicky. Victoria. Para el ex. Makaiko. Así nos quedó el arreglo. ¡Vice! ¡Vicelina! ¡Saludos, Vicelina! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Papel, por si te da DM ¡Linky! Una tortita Así trabaja Agut ¡Gordis! Pues así va quedando ¡Gropí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vłada menosmetro! Gracias. Así va quedando. Gracias.